¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! En este momento están sufriendo la falta de equipos, insumos y materiales para los tratamientos de las diálisis peritoneales. Yo sueño cuando en este país, en El Salvador, no sea necesario ir a la Corte Suprema de Justicia a demandar un organismo estatal de salud para proveer de cuidados, servicios y medicamentos que están claramente definidos como útiles y que están garantizados por la Constitución. El doctor Jorge Panameño pone el ejemplo con la atención a los pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana. La historia del VIH es interesante en este país. Ahora hay acceso universal a los tratamientos, hay cobertura, hay una amplia... Pero hace 20 años, junto con un grupo de pacientes, tuvimos que ir y demandar a la nación, al sistema, al sistema de salud, de seguro social, de salud pública, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Suprema de Justicia en demanda de suministrar medicamentos. Ambas demandas se ganaron, se demostró que se estaban violando los derechos de los pacientes. A partir de entonces han habido una serie de demandas, pacientes con cáncer demandados por sus medicamentos. Uno de los padecimientos que ha aumentado en la última década es el daño renal. Son tantos los pacientes que en ocasiones superan la capacidad de atención de los servicios de salud pública. Algunas personas que son atendidas en el Seguro Social se han quejado del servicio en los últimos años. Lo que nosotros estamos pidiendo como asociación. Un rostro que aparece en las denuncias es el de Omar Vázquez, presidente de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador. Nosotros llegamos hasta interponer un amparo en la Sala de lo Constitucional. El amparo fue puesto a través de que el Seguro Social nos cambió un medicamento que se llama eritropoyetina, beta de aplicación mensual, por una eritropoyetina alfa que se aplica 12 veces en el mes. El tema de la información al paciente, los medicamentos, la calidad, cuál es el proceso para preescribir un medicamento o cambiarlo. Tenemos las voces de la denuncia y el punto de vista de las autoridades. No se lo puede perder. Ricardo González, investigación especial.